Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo voy a agradecer muchísimo. Me presento, yo soy Carlos con Psicomodraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el video chicos, veamos. Ok chicos, vamos a empezar a colocar a todos ustedes en contexto. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Como ustedes saben existe el emulador Dolphin oficial, eso lo conocemos todos el día de hoy. Basado en este emulador empezó a aparecer bifurcaciones. Mejor dicho emuladores completamente modificados basados en la versión oficial de Dolphin. Entre ellas destacaba dos emuladores. El Dolphin MMJR y tiempo después el Dolphin MMJR 2.0. Ya que incorporó mejoras muy interesantes. En fin, lamentablemente con el tiempo el Dolphin MMJR desapareció y el proyecto ha sido cancelado de manera oficial. ¿Y qué ocurrió con el Dolphin MMJR 2.0? Bueno chicos, también se canceló pero hubo un programador denominado Lumins que tomó la decisión, por supuesto con permiso de Bankai Master 999, en seguir con el proyecto. Y al día de hoy, este programador nos va a informar de lo que está ocurriendo con esta versión. Ahora que ya estás al tanto del tema, veamos la siguiente información. Continuamos. Bueno chicos, el programador nos presenta el siguiente informe. Veamos. Lo vamos a leer ok todos juntos. Hola a todos, quiero disculparme por el gran retraso en la actualización de esta bifurcación. Quería tomarme un descanso de tratar de trabajar en todos mis proyectos. Y ese pequeño descanso se convirtió en empujar todos mis proyectos más y más lejos. Las actualizaciones deberían ser más frecuentes. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Está hablando del Dolphin MMJR 2.0. Lo que nos quiere ese programador es que sí, a partir de ahora, el emulador se va a actualizar constantemente. Eso es una gran noticia. Continuamos. Ya que quiero actualizar esta bifurcación. Fecha. Con las últimas actualizaciones compiladas de desarrollo. Y quiero tenerlo listo para uso personal en otro lugar. Espero que todos ustedes puedan disfrutar de esta actualización. Y futuras actualizaciones de este emulador. Bueno, tenemos buenas noticias. Básicamente esto lo confirma. Sí, el emulador Dolphin MMJR 2.0 está completamente vivo y va a seguir actualizándose. Continuamos con la siguiente información. Veamos. Bueno chicos, el programador nos presenta las novedades que ha incorporado en esta nueva versión. Vamos a ver. Dice. He actualizado este emulador basado en el código fuente del emulador Dolphin oficial. Y estas son las mejoras. Se ha agregado configuración de caché de textura mediante el Ultimate Shotting Collection.ini. Se agregó el código ECHOS de aproximación. Especialmente para títulos F0AX y F0GX. Aparte de ello, que también esto debería afectar a múltiples juegos comerciales que ejecuta este sistema. También se ha corregido problemas que tenía el emulador. El cual ocasionaba que crasheen los juegos a la hora de incorporar, por supuesto, pack de texturas. También nos mencionan que ha incorporado OK nuevos idiomas. Y para terminar, nos dicen que ha mejorado en la inicialización del DSP. La verdad, me parecen mejoras muy interesantes. Y me alegra que el programador OK esté entusiasmado. En fin, a partir de aquí, ya estás completamente enterado que ha mejorado el emulador y que novedades nos ha traído. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos. Bueno chicos, a partir de aquí, voy a empezar a dar mi análisis personal. Y quiero decirle a todos ustedes algo muy importante. Aquí señores, no nos casamos con nadie. Así que, observa. Vamos con el primer punto. Compatibilidad. Sí, porque la compatibilidad en el emulador Dolphin MJR 2.0 es la adecuada, es la correcta. Ejecuta múltiples juegos comerciales. Como por ejemplo el título que estás viendo que hay en este momento. Que básicamente es una versión completamente modificada o alterada del título de Mario Kart Wii. Y como puedes ver, este título hack, o llámalo como tú quieras, ejecuta de una manera correcta. Lo genial es que esta versión, pues básicamente ha sido completamente modificada o alterada y es nuevo. Estás viendo el título Mario Kart Wii Deluxe 6.0 Crazy Edition. Y como puedes ver, sí ejecuta de una manera correcta. Así que vas a poder deleitarte jugando este juegazo completamente loco en tu emulador Dolphin MJR 2.0. Esto habla de manera positiva acerca de este emulador. Ahora que ya lo sabes, continuamos. Pero chicos, no todo es color de rosa. Ahora veremos, ok, la estabilidad. La estabilidad, lamentablemente señores, tengo que ser muy sincero con todos ustedes. La estabilidad en esta versión básicamente es, sí, inestable. Lo que te quiero decir que juegos en escenarios predeterminados, pues presentará caída de fotogramas. Títulos como Mario Galaxy, lamentablemente presenta inestabilidad en los fotogramas. Títulos también como por ejemplo New Super Mario Bros. Wii, lamentablemente también presenta inestabilidad en los fotogramas. Lo que te quiero decir es que no es estable. Pues lamentablemente, sí, pierden velocidad o caen. Y bueno chicos, lamentablemente este emulador se encuentra en este estado. Básicamente una inestabilidad que deja mucho que desear. Ahora que lo sabes, continuamos. ¿Y cómo se encuentra en su optimización? Bueno chicos, básicamente la optimización, pues el rendimiento varía de juego en juego. Como por ejemplo, títulos como Muramasa, que estás viendo en este momento, pues ejecuta de 10. Ejecuta perfectamente a una velocidad de fotogramas de 60 frames por segundo. Por supuesto, existen otros títulos que lamentablemente chicos, no ejecutan con esta velocidad. Y que lamentablemente la experiencia de emulación no es la adecuada. O no es agradable. En fin, estamos ante un emulador que variará la experiencia de juego del gamer dependiendo del título que ejecutemos. Eso sí, yo he probado múltiples configuraciones y lamentablemente señores, sí, no he podido ejecutar estos juegos de manera correcta. En fin, continuamos. Bueno chicos, quizás muchos de ustedes en este momento se encuentren decepcionados. Pero voy a ser muy sincero. Antes de criticar al programador hay que tener en cuenta algo muy importante. Sí, el programador, ok, acaba de llegar después de mucho tiempo. Son muchos meses de que el programador no ha actualizado su emulador. Entonces, tenemos que tener, ok, un poco de empatía con esta persona y entender. Ya que recientemente acaba de actualizar después de tanto tiempo este emulador. Y bueno señores, yo sinceramente quiero decirle a todos ustedes que le tengan paciencia. Y que seguro el emulador va a corregir esos errores. Entonces, lamentablemente ese es el panorama real de este emulador actualmente. Hay que tener en cuenta que hubo una caída de calidad, podría llamarlo así, ok. Desde que el programador Bankai Master 999 dejó el emulador Dolphin MMJR 2.0 pues a manos de Lumins. Hay que tener en cuenta que no es la misma persona. En fin, ya que sabemos que el emulador Dolphin MMJR 2.0, ok. No está óptimo en este momento, pues no te voy a recomendar por supuesto. Ahora, ¿qué emulador recomendaría yo actualmente? Bueno, quiero decirle a todos ustedes que en este caso yo recomendaría señores, sí, el emulador Dolphin MMJR 1.0. O sencillamente MMJR en su última actualización. Esa versión sí ganó un rendimiento muy interesante. Y si en caso no te agrada esa versión, pues tienes una alternativa más. Sí, la versión oficial, ya que los programadores actualmente lo están haciendo muy bien. Están mejorando mucho el emulador y ha ganado una compatibilidad increíble. En fin, a partir de este momento ya lo sabes. El Dolphin MMJR o Dolphin oficial, tú eliges. Antes de terminar, quiero decirle a todos ustedes, tenganle paciencia al programador Lumins. Que seguro va a ser un trabajo excelente. Eso no me quepa ninguna duda. En fin, señores. A partir de este momento no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo. Yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Modriculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.